Muy buenas tardes a todos, a todas, realmente un honor estar aquí esta tarde y realmente me siento muy emocionada, querido Leonardo Lomelí, querido Eduardo Vega, muy contenta de que esté con nosotros también, Catalina de mi facultad original, Catalina Stern, muchas gracias y desde luego muy agradecida que nos acompañe, desde luego Armando Sánchez Vargas, muchísimas gracias y desde luego muchos amigos que están en la sala, que no me voy a detener a mencionarlos porque no quiero dejar a nadie afuera o a nadie atrás, como diría la Agenda 2030. Me complace realmente y me honra mucho estar en este auditorio Narciso Basolos, porque él es el mentor, el mentor y la semilla de esta Escuela Nacional de Economía, como veníamos conversando ahora y creo que es un hombre de Estado, fue un hombre de Estado que fue diplomático, jurista, economista, maestro político y vivió y murió y pese a una vida fecunda de altas responsabilidades, se murió sin auto, sin casa, un hombre austero en realidad y quiero decir que entre sus muchos talentos tenía un solo propósito, que era hacer de la patria común una tierra de iguales, construir para todos y todas un México justo y romper en la palabra y la acción con la cultura de los privilegios que a lo largo de nuestra historia ha privatizado para unos pocos los beneficios del trabajo colectivo y socializa los muchos costos de depredación que funda el puñado de fortunas de los poderosos. ¡Qué orgullo estar aquí! Y de eso vengo a hablar justamente el día de hoy. Así es que si ustedes me permiten, quiero decirles que el telón de fondo, lo que yo voy a presentar el día de hoy, que es un, en realidad lo que nosotros estamos haciendo es preguntándonos qué está pasando en esta época. Estamos ante una época de cambios o un cambio de época, incluso con Rolando Cordera iniciamos un trabajo muy interesante de seminarios conjuntos que se llamaron precisamente Cambio de Época. Y yo lo que traigo hoy a ustedes es la primera vez que vamos a presentar esto de CEPAL. Es un trabajo colectivo, sí, sin duda, que ha sido hecho con mucho orgullo bajo mi coordinación, pero sin duda es el trabajo de mucha gente. Pero lo que yo vengo es a exponerlo a ustedes y a ponerme en sus manos, porque lo que quiero justamente es recibir la retroalimentación, como lo hemos hecho otras veces, porque el próximo periodo de sesiones de la CEPAL va a ser justamente el próximo año en Costa Rica y queremos llevar esta interpretación estructuralista del modelo de desarrollo. Así es de que me complace mucho estar aquí. ¿Y cuál es el telón de fondo de lo que nosotros hemos evaluado desde la CEPAL? Bueno, nada, el desencanto, el enojo que en la región hay un verdadero punto de quiebre respecto a la continuidad del modelo. Creo que el mejor ejemplo que estamos viviendo hoy día es lo que está pasando en Chile, ¿verdad? Un país que verdaderamente había sido el gran modelo del neoliberalismo y que hoy verdaderamente está pasando por una de sus crisis más importantes desde la vuelta de la democracia. Entonces, hay un quiebre, un modelo además que se asocia con tres décadas de concentración de la riqueza, que no es posible mantener, y un deterioro ambiental, ¿verdad? Que seguramente, y por eso me da tanto gusto que es la primera vez por lo que veo que las dos facultades, que los dos directores están aquí presentes, lo cual me parece un gran honor de que podamos vincular las disciplinas de ecología, de medio ambiente, de biología, con la economía. Que eso es realmente lo que a mí me ha motivado en mi vida, porque yo empecé como bióloga, de hecho, bióloga tremenda, taxónoma, no, no ya mucho para mi edad, ¿verdad? O sea, botánica de laboratorio, un ratón total. Pero cuando me fui a exponer a las comunidades mayas en el sureste mexicano, me di cuenta que no, que teníamos que verdaderamente analizar qué es lo que nos está pasando en este continente, y sobre todo, qué es lo que pasa con las instituciones que reproducen comportamientos de agentes con mayor poder económico y político. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar esto? Y tercero, y cuarto, esta propensión rentista que se nutre precisamente de este acceso privilegiado a la propiedad de los recursos naturales y a la economía financiera. Y una cultura del privilegio, una cultura del privilegio que es una herencia de nuestros vestigios coloniales, yo no lo dudo, pero que naturaliza las jerarquías sociales y las enormes asimetrías de acceso a los frutos del progreso. Y desde luego, no permite la deliberación política y la distribución de los activos productivos. Y esta cultura del privilegio tan arraigada en nuestros países, de América Latina sobre todo, es una que naturaliza las desigualdades, la discriminación se ve como algo normal, ¿verdad? Que haya elites, que no haya, que las clases. Esto me parece terrible y que aborda la equidad y no la igualdad desde un punto de vista asistencialista y no de empoderamiento. Ese es el telón de fondo de lo que yo traigo el día de hoy. ¿Y qué es lo que traigo? Desde luego lo que estamos observando, las disrupciones globales y crisis interrelacionadas y por lo tanto esta urgencia de encontrar un nuevo modelo. Primero, porque la globalización en realidad y la coalición neoliberal, ¿verdad? No se han podido legitimar, ¿verdad? Ni políticamente ni económicamente. Segundo, porque estamos viviendo un capitalismo desregulado. No es que el capitalismo no vaya a ser la solución. Hay muchos que dicen capitalismo y democracia como si fuera una fórmula versus igualdad y socialismo. No es por ahí. O sea, en realidad el capitalismo puede convivir con la democracia. Lo que pasa es que ese es un capitalismo desregulado, financiarización de las fuerzas de mercado que actúan libremente, sin regulación. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el propio mercado socava las propias bases de su subestación. Eso es lo que está pasando hoy. Y hay muy magros resultados económicos que verdaderamente nos han llevado a políticas de austeridad económica que han hecho todavía más grave la situación de desigualdad y recesión. Y, por cierto, a nivel internacional estamos viviendo una gran rivalidad geopolítica y grandes tensiones comerciales y tecnológicas, sobre todo entre China y Estados Unidos, y nosotros estamos atrapados entre estas dos grandes dinámicas. Y, por otro lado, tenemos un gran debilitamiento del multilateralismo, un cuestionamiento de la Organización Mundial de Comercio, de las propias Naciones Unidas. Es decir, no está el multilateralismo que fue vigente hace casi 75 años ya. Este año las Naciones Unidas cumplió 74. Viejitos sí, pero todavía vigentes. Entonces, la verdad es que también tenemos un fenómeno en América Latina, sobre todo en Centroamérica y México, de migración. Migración por obligación, no como una opción. Migración por pobreza, por violencia y agregando el gran tema de la adaptación al cambio climático, porque el Triángulo Norte de Centroamérica está expulsando a mucha gente precisamente porque se han cambiado los regímenes de lluvia. Por ejemplo, antes tenían dos periodos de lluvia, ahora tienen uno de sequía y uno de inundación, que ha realmente pues deteriorado los cultivos, sobre todo de café, que es de donde depende muchísima gente de Centroamérica. Y claro, estas desigualdades han erosionado el contrato social y la democracia. Eso es lo que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Y como alguien escribió hace poco, los millennials, y aquí debe haber varios, ya están medio conformados, ¿verdad? O sea, ya, bueno, ya estamos endeudados, ya somos parte del modelo, bueno, pues ya ni modo. Pero los más jóvenes, no. Esos son los que están empujando hoy. Hoy, ustedes, los que están aquí, están empujando fuerte para que esto cambie. Y por cierto, la destrucción del ambiente y la crisis climática, que no es menor. Y es una situación muy paradójica, porque cuando más cooperación se necesita, es cuando menos está vigente. Cuando más necesitamos para implementar la Agenda 2030, justamente una agenda civilizatoria que se propone eliminar la pobreza en todas sus formas. De eso se trata la Agenda 2030 y sus 17 objetivos. Y sin embargo, hoy nos están dando las condiciones para llevar adelante esta gente. ¿Y cuál es el costo de no cooperar? Desde el punto de vista económico, la estamos pasando muy mal. Y la estamos pasando muy mal porque, miren ustedes, el comercio, ¿verdad? Que se ha desacelerado fuertemente y aquí, hacia el 2018, ya estaríamos en 2,7 de hecho. Y en 2019, miren la caída del comercio. Vamos a estar en 1,2 por ciento a nivel mundial, si bien nos va. Esta es la última trayectoria que nosotros justamente lanzamos ayer las perspectivas de comercio y vimos con muchísima preocupación que el comercio está en problemas. Por lo menos en nuestra región se ha contraído el comercio menos 2 por ciento en exportaciones y menos 3 por ciento en importaciones. O sea, en la región, por lo menos. Y en el mundo entero, bueno, estamos en 1,2. ¿Y qué vemos en relación a la desigualdad o a la pobreza en realidad? Bueno, este fenómeno centro-periferia en los ochentas, ¿verdad? Donde la pobreza, verdaderamente en los ochentas, efectivamente estaba dividida, digamos, entre países del centro y países de la periferia. Prácticamente, digamos, aquí estaba la periferia, la mitad de la población estaba en estos niveles en los ochentas. Y hoy esto se ha corrido un poco. De tal manera que sí ha habido avances en relación a la salida de la pobreza y de la pobreza extrema, pero hoy nos encontramos que en términos de riqueza global, esta riqueza ahora es una problemática interna. Dentro de los países vemos esta gran asimetría entre los que más tienen y los que menos tienen. Yo les ponía el ejemplo de Chile porque es un ejemplo muy interesante, donde en relación, por ejemplo, a la riqueza, pues es un país con muchísima concentración de la riqueza en relación al ingreso. Lo mismo, ¿verdad? El 50% de la población gana prácticamente, o sea, un país con un 25 mil dólares per cápita, cada persona o la mitad de los trabajadores gana al mes 500 dólares, la mitad, y con eso no les alcanza porque todos los bienes están privatizados. Entonces ahí, y la riqueza también, sobre todo, vemos que hay ya una desigualdad interna dentro de los países, ¿verdad? Sigue habiendo asimetrías internacionales, pero sin duda ya la gran transición se ha dado. Y desde luego el gran problema que tenemos hoy es el deterioro ambiental. Hemos ya llegado a nueve límites planetarios, nueve. Ya no solo es cambio climático, ya estamos hablando también de la acidificación de los océanos, estamos hablando de la pérdida de la capa de ozono, de los ciclos de nitrógeno tan importantes para el suelo, del uso global del agua, de los cambios en el uso de la tierra, de la pérdida de la biodiversidad, que es ese intangible que se nos está yendo de las manos, sobre todo en un país como este. Y, por supuesto, la contaminación. Entonces, sí, es la mayor falla del mercado de todos los tiempos, pero la tenemos que abordar porque es hoy cuando tenemos que hacerlo. Entonces, en la CEPAL hemos estado pensando cómo podemos lograr un modelo de brechas que realmente nos ayude a encontrar los espacios para generar empleo, porque ese es uno de los grandes temas que la CEPAL ha abordado en sus documentos de desigualdad que Leonardo mencionó y que ahora voy a ponerlos en pantalla. En realidad, es el empleo la llave maestra para salir de la desigualdad. Lo hemos dicho, pero ¿cómo generamos empleo en una situación como la que estamos atravesando? ¿Cómo reducimos la pobreza? Que todavía hay 185 millones de personas pobres en la región, de los cuales 62 millones están en la pobreza extrema. Tenemos que abordar ese problema y cómo encaramos la emergencia ambiental. Entonces, ahí hemos, por supuesto, como se mencionó, la CEPAL viene trabajando en el tema de la desigualdad y la igualdad desde 2010 hasta 2018. Hemos ido poniendo los modelos para poder ver cómo podemos avanzar. Primero, hacer un verdadero llamado de que la región llegó la hora de la igualdad. Esa es la región más desigual del mundo. No es la más pobre, pero es la más desigual. Eso no puede continuar. Y desde luego, para abordar el tema de la desigualdad, necesitamos un cambio estructural. Nuestra estructura productiva es la gran fábrica de la desigualdad. Con esa heterogeneidad entre la gran empresa y la pequeña y mediana, no podemos continuar. Pero necesitamos pactos, necesitamos revisar esa conversación entre el Estado, el mercado y la sociedad. Y, por cierto, nosotros interpelamos cuando surge la Agenda 2030. La CEPAL hizo un documento muy crítico sobre la Agenda 2030 porque en realidad nos parecía que no era una agenda, en realidad era más bien un planteamiento de resultados, más que una ruta. Entonces, ahí analizamos cuáles son los mecanismos para poder implementar esta agenda en el tiempo. Y, por último, hicimos otro sobre la ineficiencia de la desigualdad, donde analizamos a fondo cuáles son los costos de la desigualdad. La desigualdad es ineficiente. No solamente es éticamente impresentable, digamos, sino también es ineficiente desde el punto de vista económico. Entonces, hemos posicionado la igualdad como un principio ético irreductible. Hemos dicho que es necesario crecer para igualar e igualar para crecer. De hecho, nuestra oficina en México está haciendo un ejercicio para revisar el salario mínimo en México y ver si podemos lograr que haya igualar para crecer, analizando seis frentes de expansión para ver si es posible que el salario mínimo más, hoy es de 102 pesos, ¿verdad?, puede realmente tener un incremento que logre igualar para crecer. Es decir, potenciar lo que nosotros hemos llamado el consumo masivo, que fue lo que le ayudó a Lula a sacar a muchos millones de brasileños de la pobreza. La comunidad, además, internacional ya lo reconoce, que es necesario verlo de esta forma en la Agenda 2030 y en los ODS. Pero también la igualdad tiene un valor intrínseco y es lo que hemos dicho. La igualdad es un impulsor del desarrollo. No es el resultado, no es el resultado de crecer para igualar. No. Necesitamos igualar para crecer. Y aquellos países que lo han hecho, como los nórdicos, son los que más sostenibilidad han tenido en su crecimiento, en su desarrollo. Pero también lo que necesitamos es innovación, aumento de la productividad y de la sostenibilidad ambiental. Y por tanto, tenemos que enfrentar las tres grandes crisis de nuestra época, porque ese es el cambio de época. Tenemos tres crisis. Tenemos la económica, la social y la ambiental. Tenemos que resolver esta generación. Entonces, nosotros hemos analizado que la región enfrenta tres grandes brechas. Una es la del equilibrio externo, la dominancia de la balanza de pagos, que es la que siempre nos tiene. Cómo lograr equilibrar las exportaciones y las importaciones. Las dos elasticidades, cómo lograr el equilibrio externo. Cómo lograr el equilibrio social. Ahorita vamos a ver qué significa lograr el equilibrio social. Y cómo llegar al equilibrio ambiental. Y cuáles son las tasas de crecimiento que se requerirían para alcanzar estos equilibrios. Y, desde luego, si pudiéramos, en cierta forma, lograr una convergencia entre los tres equilibrios. Esa es la pregunta que la CEPAL hoy se está haciendo. Y digo la CEPAL porque es toda la institución. Entonces, por equilibrio externo. En realidad, es esa tasa de crecimiento con equilibrio externo que es ese crecimiento que no aumenta el endeudamiento externo con relación al PIB a lo largo del tiempo y que determina un techo que puede ser mantenido. Depende del crecimiento del centro. Por eso es una visión estructuralista, porque estamos hablando del centro y la periferia. Nosotros, en la periferia, tenemos este gran problema del desequilibrio de la balanza de pagos. Nuestro gran problema del desequilibrio externo. Entonces, nosotros dependemos del centro porque dependemos de que aumente la demanda de las importaciones desde la periferia. Y también porque depende de la competitividad auténtica. Que eso solo se logra, como dijo Fine Silver muy bien, con un verdadero cambio estructural y progreso técnico. La competitividad espuria es la que se basa en la extracción de los recursos naturales y en el pago mínimo a los trabajadores. La explotación humana y la explotación de los recursos naturales. Esa es la competitividad espuria. Nosotros buscamos la competitividad auténtica, que es aquella que tiene que asociarse a un cambio estructural y a un progreso técnico que debe ser definido, como decía, con las elasticidades que dé ingreso de las exportaciones y las importaciones. Entonces, ese techo no puede ser alcanzado por algunos países con baja integración productiva. Eso es un hecho, ¿verdad? Porque hay una ausencia de cadenas de valor que impide que las exportaciones arrastren el crecimiento y el empleo. Eso le está pasando a México. Las exportaciones de México han aumentado. A Estados Unidos 6.2% y, sin embargo, no arrastran al resto de la economía. ¿Verdad? Ese es un tema. Entonces, ahí hay que pensar, jóvenes, cómo vamos a ir logrando esto. Y también porque nuestra estructura productiva solo permite una tasa de crecimiento con equilibrio externo muy pequeña. Este cuadro es el resultado de un trabajo de dos colegas de CEPAL, de Martina Vélez y de Cherkasky, que lo que analizan es por cada punto de crecimiento del centro, ¿verdad? ¿Cuánto puede crecer, por ejemplo, Asia desarrollada? Bueno, Asia podría crecer 2.1 por cada punto de crecimiento del centro. Asia podría crecer 2.1, el sudeste asiático 1.6, América del Sur solo 0.7 y México 1.2. Es decir, estamos, ¿verdad? Con este problema de que no tenemos un balance entre las elasticidades de ingreso-exportaciones y de ingreso-importaciones. El equilibrio social es aquel que se logra cuando podemos reducir la heterogeneidad estructural, ¿verdad? Podemos encadenar a las grandes empresas con la pequeña y mediana y realmente absorber el desempleo y el subempleo de la periferia. Y ese es un tema. ¿Cómo disminuir la desigualdad y consolidar la estabilidad de la democracia política con empleo? Y parte de la desigualdad o de la reducción de la desigualdad se logra con políticas sociales, pero el crecimiento es clave. No podemos abandonar el crecimiento. Eso es un hecho. Pero no cualquier crecimiento ni a cualquier costo. Ese es el punto. Y desde luego la tasa debe de ser aproximadamente del 4%. Esa es nuestra assumption. Esa es nuestra, vamos a decir, nuestro punto de partida es que requerimos 4% para que realmente haya mejoras en la distribución del ingreso y políticas sociales. Entonces, por ahí anda, ¿verdad? Bueno, o sea, coincidimos. Bien, más o menos, pero 4%. Nuestra región debería crecer al 4% para poder, ¿para poder qué? Pues para poder abatir esta pobreza que yo les decía, ¿no? Es decir, estamos en 29,6 de pobreza y 10,2 de pobreza extrema, 185, 62 y para poder realmente avanzar en el tema de la desigualdad. Hemos avanzado, ¿eh? Es decir, la región no había tenido avances en la desigualdad en su historia. Comenzamos a tener avances en la desigualdad, cambiamos el paradigma en 2002 con los gobiernos progresistas de Sudamérica. Yo lo tengo que decir con todas sus letras porque así fue. Los gobiernos de Sudamérica cambiaron el paradigma de la desigualdad en la década de los 2000. Y eso fue muy importante para lograr grandes avances en la mejoría del coeficiente de Gini, que estamos hablando de desigualdad de ingresos sobre todo. Bien, esto es entonces lo que nosotros en Cepal hemos tratado de investigar. ¿Cómo logramos abatir la pobreza? Y la pregunta que nos hicimos es, bueno, si queremos llegar a los objetivos de desarrollo sostenible, partiendo por el 1, que es la eliminación de la pobreza, pues ¿cuánto necesitamos crecer para lograrlo? Ya vimos que estamos en 29,5, ¿verdad? Ya vimos que estamos en un nivel muy alto de pobreza. Entonces, si nosotros queremos bajar la pobreza, por ejemplo, a 24,8, ¿verdad? Aquí, ¿dónde está? Aquí. Necesitamos por lo menos, aunque, no, a 24,8, de 29 a 24,8, necesitaríamos crecer al 2% sin cambio distributivo, ¿verdad? Sin haber hecho nada con el Gini. Pero si queremos ir un poquito más y queremos llegar al 21,6, entonces tenemos que reducir el Gini medio punto porcentual por año y crecer al 2. Y si queremos todavía bajarlo más, la pobreza, entonces tenemos que crecer al 4%, eso es lo que estamos diciendo, sin cambio distributivo. Ahora, si lo hacemos con cambio distributivo, podemos llevar al 14%. Esa es la meta. La meta del objetivo uno es reducir a la mitad la pobreza y eliminar la pobreza extrema. Entonces, aquí entonces tenemos cuatro escenarios. Dos con un crecimiento del 2%, dos con el 4%, uno con cambio, los dos, ¿verdad? Sin y con cambio distributivo de medio punto del Gini por año. Y lo mismo sucede con la pobreza extrema. Podríamos llegar de 8,5, estamos en 10,2. Podemos ir a 8,5, a 4,6 con los mismos escenarios, ¿verdad? Del 2% con, y vamos bajando gradualmente, con cambio distributivo, sin cambio distributivo. Esto es un poco con base en las series de datos que tiene la CEPAL, los posibles escenarios. Ahora, esto en realidad nos lleva a otro gran tema, que es, sí, claro que queremos reducir la pobreza, pero la otra cosa que es fundamental en el equilibrio social es que debemos ir igualdad y eficiencia. Ya no es un trade-off, sino en realidad lo que decíamos, la igualdad no es un resultado del sistema económico, sino es una variable muy importante, explicativa de su eficiencia a largo plazo. Entonces, igualdad, productividad y democracia son bienes complementarios y no sustitutos. Y aquellas economías, como yo decía, que ya lo han logrado, pues han avanzado. Y aquí lo que nosotros probamos es que, la verdad es que se había pensado que había un big trade-off, que si igualamos, entonces no podemos crecer y la productividad y qué hacemos, pues no es verdad. La verdad es que hicimos un modelo en donde mostramos que la igualdad, a la medida que la vamos mejorando, ¿verdad? O más bien, a medida que aumenta la desigualdad, también disminuye la productividad, ¿verdad? Y aquellos países que son mucho más virtuosos, dinámicos, exitosos, son los que han logrado, por un lado, bajar el coeficiente de Gini y, por supuesto, con productividades altas. Entonces, bueno, estamos rompiendo los paradigmas. Y sí, voy a poner un solo ejemplo. En el documento de ineficiencia de la desigualdad probamos todas estas brechas, las modelamos, todas las brechas, las brechas de educación, de acceso a la salud, de discriminación, las desigualdades fiscales. Todas las fuimos analizando. Y, por cierto, las desigualdades fiscales. Entonces, aquí hay solo un ejemplo que quería yo traerles, que cuál es el costo de no acceder a la educación. Miren ustedes cómo cambia el ingreso, o más bien, cuál es la gran brecha, o cómo se incrementa el ingreso de los hogares cuando la población completó el primer ciclo de la enseñanza media, ¿verdad? ¿Cómo podría aumentar este incremento en el ingreso de los hogares si hubieran terminado la educación media? Entonces, ya ni siquiera estamos hablando de la educación universitaria, estamos hablando de la educación media. Y creo que eso es uno de los grandes temas que en la medida en que hay avances en la educación, en la salud, hay mayor igualdad. El equilibrio ambiental. El equilibrio ambiental es aquel, por lo menos en el modelo que estamos presentando, es el que respeta estos nueve límites del planeta, los que presenté al principio, y que protege a las futuras generaciones. Y entonces estamos desarrollando esta idea de que hay esta frontera ambiental centro-periferia, ¿verdad? ¿Cuánto puede crecer la periferia dada la tecnología y el crecimiento del centro sin destruir el planeta, ¿verdad? Y hay una relación positiva entre crecimiento global y emisiones, eso no hay duda. Entonces, la periferia debería crecer menos si el centro crece más, dada la tecnología. Es decir, hoy el centro es el gran ganador, ¿verdad? Porque ellos tienen espacio, pueden crecer, tienen la tecnología y la periferia se va quedando atrás, se va quedando atrás. Y entonces hemos definido que si no hay un acuerdo global centro-periferia y no se le da realmente más espacio a la periferia, y vamos a ver cómo es posible lograr esto. Y no sucede eso, miren los costos económicos que va a tener nuestra región. Este es también un cálculo que hicimos en Cepal de los costos económicos del cambio climático. Simplemente es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo puede realmente afectar el cambio climático a las economías de la región. Miren ustedes que Centroamérica es de las economías más vulnerables al cambio climático, más vulnerables, incluso yo diría un pelito más que incluso el Caribe. Y eso que el Caribe, fíjense ustedes, a ver, hago un paréntesis. ¿Se acuerdan del huracán Dorian, verdad?, que azotó a Bahamas. Bueno, ¿qué pasó en Bahamas?, decíamos nosotros. Bueno, es que el 50% de la población de Bahamas vive por debajo de los 5 metros de la cota de la costa. 5 metros por debajo, pues cómo no los va a llevar el huracán y todo. Y entonces hemos hecho una evaluación de cuánta gente vive por debajo de la cota 5 metros en el Caribe. Son muchos. La vulnerabilidad costera es enorme y ahora lo estamos llevando también a la región. Por ejemplo, Surinam es una de las regiones más vulnerables al tema del alza del nivel del mar. ¿Cuáles son las áreas claves que hemos identificado para lograr un gran impulso para la sostenibilidad? Bueno, en materia social está claro que tenemos que cerrar las brechas de capacidades humanas, que tenemos que ir a un trabajo decente, ¿verdad?, que tenemos que ir a la igualdad en materia de protección social. Fíjense ustedes que el 52% de la población de América Latina y el Caribe no tiene acceso a la protección social. ¡Nada! ¡Nada! Así es de que esa gente, ¿verdad?, y sobre todo los mayores de 65, les vamos a caer en la cabeza, ¿a quién? A los jóvenes. Porque es así, no hay protección social. ¿Quién va a tener esta economía del cuidado de una población que envejece más y más? Y desde luego, en materia ambiental, hemos identificado cuatro áreas muy importantes. Cuatro. Para no irnos a 20.000, cuatro. La primera tiene que ver con el patrimonio natural, la biodiversidad, los bosques, la tierra y el agua. Y tenemos entonces un modelo en el cual estamos mostrando dónde están los puntos críticos en la región en materia de biodiversidad, de bosques y cómo se está perdiendo el bosque en la región, sobre todo ahora con la crisis amazónica tan dura que en verdad el cambio del uso del suelo está creciendo a pasos agigantados. Y desde luego, el tema del agua, el tema del agua. Es un temazo el tema del agua y tenemos que analizarlo con cuidado porque ese va a ser el gran problema en pocos años, el agua. Y desde luego, el aumento del uso de fuentes renovables no convencionales de energía. Y ahí lo que estamos viendo es el grado de sustitución que tiene la región. La región tiene una matriz energética muy contaminante, muy atada a los combustibles fósiles, digan lo que digan. Hay dos países que se salvan, que es Costa Rica, Uruguay y algunos de Sudamérica que tienen una matriz relativamente limpia, pero en general nuestra región se está carbonizando, no descarbonizando, carbonizando. Entonces, esta sustitución de energías renovables es muy importante porque además nos puede llevar a otro tema muy relevante que es la sustitución de importaciones. ¿Qué es lo que ha hecho Costa Rica? Costa Rica hoy, su matriz es básicamente 85% de energías renovables. Claro que ellos empezaron hace 15 años. Entonces, eso ha bajado la presión en la importación de combustibles fósiles. Eso también es una alternativa muy importante que la estamos evaluando. Y desde luego, el desarrollo de la electromovilidad. Nosotros pensamos que en las ciudades, las ciudades por cierto, son el gran centro para poder lograr este cambio hacia una economía mucho más, hacia un gran impulso que realmente vaya hacia la sostenibilidad porque ahí tenemos opciones de electromovilidad. Estamos viendo los modelos de las ciudades. Hemos analizado siete ciudades en América Latina y el Caribe y cuáles son sus patrones de movilidad. Por cierto que nuestra tasa de motorización va exactamente en sentido contrario, ¿verdad? Porque todos son carreteras, todos son autos, entonces vamos muy mal. Pero hay un enorme espacio para la electromovilidad y desde luego para el reciclaje y la economía circular. Entonces, el viejo paradigma, el de desarrollo es insuficiente, no alcanza con solo crecer. Esa es la verdad. No alcanza, simple y sencillamente. Y hoy creo que ya hay un consenso de que este nuevo paradigma tiene que apuntar a una convergencia de ingresos, ¿verdad? Pero también al cierre de la brecha social con enfoque de derechos. O sea, hacia allá tenemos que ir. Y segundo, respetar los límites del planeta y ser muy conscientes de lo que encierra la destrucción del medio ambiente. Y es la principal amenaza física a la continuidad del desarrollo, ¿verdad? Y la desigualdad, o sea, una es la amenaza física y la otra es una amenaza política. Esa es la verdad. La desigualdad es la amenaza política y la insostenibilidad ambiental es la amenaza física. Entonces, la verdad es que tenemos que movernos hacia allá. Entonces, nosotros modelamos qué significa el crecimiento con equilibrio externo. Es decir, donde las dos elasticidades, exportaciones e importaciones estén en equilibrio. Pero aún ahí, ¿verdad? Este es el crecimiento del centro este es el crecimiento de la periferia. Nosotros partimos de la base, que yo dije, 4%. Si creciéramos al 4% en la periferia, nosotros, y el centro está creciendo aquí, pongamos, aún así con equilibrio externo nos queda la brecha social. Entonces, ¿cómo cerramos esta brecha social? Esa es una de las primeras preguntas. La segunda, bueno, la primera, pues, es cuánto los componentes, la segunda brecha que vamos a analizar es la brecha de la sostenibilidad centro-periferia. Y ahí tenemos que hay condicionantes muy importantes que determinan si la periferia puede o no crecer más. El gran acuerdo de París, en el fondo, está determinando si vamos a poder crecer más o no, en realidad. Y cuanto más crece el centro, Ceteris Paribus, por supuesto, menor es el espacio disponible para la periferia. Y cuanto mayor es la tasa de progreso técnico en el centro a favor de procesos y productos menos contaminantes, también es menor el espacio, porque nos van a poner, nos van a imponer medidas comerciales, ¿verdad?, o medidas políticas multilaterales, van a castigarnos, ¿verdad?, a partir de bienes y servicios ambientales. Y eso es lo que muchos negociadores de comercio le tienen miedo al medio ambiente por ello, porque saben que puede venir verdaderamente un proteccionismo muy fuerte. Y, entonces, ¿qué necesitamos? Pues una mayor velocidad de difusión de innovaciones hacia la periferia y una mayor tasa de innovación ambiental. Entonces, ahí podríamos aumentar el espacio, vamos a ver cómo. Y cambios, por supuesto, en los patrones de consumo a favor de bienes menos intensivos en carbono y que nos dé más espacio. Y ahí nosotros, en América Latina y en el Caribe, tenemos una gran ventaja, porque somos muy ricos en materia de biodiversidad, deforestación, que esa es una materia muy importante que apenas se ha introducido en las negociaciones de cambio climático. Recientemente, para medir cuánto puede ayudar las áreas de bosque a reducir las emisiones de carbono. Entonces, la brecha ambiental, esto es lo que nosotros llamamos la brecha o la frontera ambiental centro-periferia, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que esta es la frontera, ¿verdad? Aquí estamos en equilibrio, aquí tenemos una brecha social y aquí tenemos una gran brecha ambiental. Entonces, ¿cómo cerramos las tres? ¿Verdad? Eso es lo que nosotros… ¿Cómo cerramos esta brecha de sostenibilidad? Esta brecha social y, por cierto, pues claro, la brecha ambiental, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos es… Bueno, por supuesto, entendiendo el equilibrio ambiental, dos claves centrales de justicia distributiva en un mundo con centro y periferia, que es respetar el derecho de las futuras generaciones, número uno. Número dos, reconocer que los países desarrollados ya explotaron los recursos, o la deuda histórica famosa, que es este principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, o sea, ¿por qué nos quieren volver a llevar al mismo plano de partida cuando los países desarrollados tienen una responsabilidad histórica? Y nosotros tenemos que movernos más rápido en el aprendizaje tecnológico y reducir estas brechas con cambios de patrones de consumo y de producción. Entonces, el escenario uno que nosotros nos trazamos es cuando el líder tecnológico, el centro, se queda con todo, ¿verdad? Ganó, el centro ganó. Entonces, el centro mejora su… Verdaderamente, o sea, el centro aumenta sus brechas de productividad y tecnología con relación a la periferia, porque aumentan las brechas entre nosotros, miren cómo, ¿verdad? Y después, ellos en realidad logran un cambio técnico que les permite avanzar en su frontera ambiental, a ellos, ¿verdad? Y a nosotros esto nos castiga porque el equilibrio externo se nos cae, ¿verdad? Mientras más crece el centro, mientras más se desarrolla tecnológicamente, nuestro desequilibrio aumenta. Y por supuesto, bueno, ¿qué decir de la brecha A más B, que es la brecha social? Entonces, si el centro gana y el rezago de la periferia con restricciones ambientales en el comercio, con cambios y sin cambios en realidad, porque los cambios lo harían los del centro a favor de bienes y servicios ambientales y nos pondrían a nosotros una serie de restricciones, ¿y qué hacemos si nuestra tasa de crecimiento cae, ¿verdad? Porque vamos a ser importadores mucho más fuerte de lo que éramos antes. Y el escenario 2, ¿verdad? Claro que para eso tenemos todo un paper y con gusto lo comparto, ¿verdad? Yo decía, ¿qué les presento para que me entiendan hacia dónde vamos? El modelo, el escenario 2 es una dinámica virtuosa, pero ¿qué requiere? Una nueva gobernanza internacional. Eso es lo que necesita. Y nosotros, los países de la periferia, nos tenemos que poner de acuerdo para realmente negociar mejor, porque no estamos negociando bien. Entonces, nosotros necesitamos hacer esfuerzos tecnológicos hacia tecnologías menos contaminantes, pero también necesitamos cambiar las reglas de comercio. De verdad, eso nosotros lo hemos analizado a fondo. Y poder lograr, vamos a ver qué reglas del comercio concretas estamos proponiendo que deben cambiar. Y segundo, necesitamos que la región también rediseñe sus instituciones y sus políticas para lograr una mayor difusión de nuevas tecnologías y construir capacidades endógenas para resolver sus problemas ecológicos, económicos y sociales. Pero nosotros, porque es verdad que la región, nosotros lo mostramos ayer en el panorama de comercio, nuestra región está importando bienes y servicios ambientales, no hay duda, pero estamos importando más de lo que producimos en la región. No, hay que desarrollar nuestras capacidades endógenas para poder fabricar, producir los bienes y servicios ambientales, ¿verdad? Tecnología descontaminante, vehículos eléctricos, México es una gran potencia automotriz, pero no ha podido desarrollar una marca propia, ¿verdad? En cambio, los chinos, encantados, y los coreanos, ¿para qué les digo? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y aquí, en esta parte, lo ideal es lograr movernos nosotros también hacia seguir creciendo al 4, siempre hemos mantenido constante el crecimiento de 4, pero movernos hacia mayor sostenibilidad ambiental siempre y cuando, y en eso sí, el centro va a tener que ceder, tiene que ceder para que nosotros podamos mejorar el equilibrio externo, cerrar la brecha social y alcanzar esto. Claro, ahí hay una serie de parámetros que tenemos que poner en su lugar y eso es lo que estamos haciendo ahora. Y vamos a modelar, estamos modelando Brasil, estamos modelando México, estamos modelando Chile y Costa Rica. Son cuatro países que estamos, dos que se han comprometido, chicos, pequeñas economías, que se han comprometido con la descarbonización y dos economías muy grandes que, cómo pueden reaccionar. Entonces, sin duda, los escenarios futuros dependen totalmente de decisiones políticas. Es decir, obviamente hay fuerzas económicas que inducen a que el crecimiento se ajuste al equilibrio externo, ¿verdad? Claro, por ejemplo, los límites al endeudamiento. O bien, entonces el ajuste entre equilibrio externo, equilibrio social y ambiental no tiene fuerzas automáticas. O sea, no vamos a llegar ahí automáticamente, eso olvídenlo. Y menos con el mercado solito. Entonces, necesitamos que en realidad haya espacio y que haya acuerdos internacionales que nos abran este espacio. Y, ¿por qué creemos que tenemos el derecho a tener este espacio? Pues porque hay una enorme asimetría, simplemente yo la pongo aquí. Hay una asimetría con respecto al resto del mundo. Esto es lo que emite América Latina y el Caribe en gases de efecto invernadero. 8.3% del total del mundo. Es cierto que tenemos una gran emisión en materia de cambio de uso del suelo, que es el más alto, ¿verdad?, del mundo. En realidad, América Latina está cambiando el uso del suelo a un ritmo muy rápido y ahí tenemos que poner ojo. Pero en términos globales, estamos contribuyendo con un 8.3%, ¿no? Mientras las otras economías, pues están en otra. Y desde luego hay una doble asimetría, uno la global y otra la interna, ¿verdad? Porque además, para poder alcanzar 1.5 grados centígrados o 2 grados centígrados, pues en realidad son los estratos más bajos los que van a acabar pagando la cuenta. Entonces, propuesta comercial. Uno, tenemos que lograr mayor coherencia entre los regímenes comerciales y los ambientales. Al menos en cuatro puntos. Uno que ya está muy avanzado en la OMC, perdón, que es el tema de los subsidios pesqueros, ¿verdad? Ya ustedes salen al mar y lo único que pueden pescar es plástico, porque ya no hay pescados, ¿verdad? Entonces, hay un cierto consenso internacional de eliminar o limitar los subsidios pesqueros. También los combustibles fósiles, pero resguardando a las poblaciones vulnerables, ¿verdad? No a la ecuatoriana, que llegó el Fondo Monetario y arrasó, ¿verdad? Sin proteger a las poblaciones más vulnerables. Tuvieron que echar para atrás la medida, sin duda. Eso no es la forma de eliminar los subsidios. Y por otro lado, ¿cómo reinstalamos la legislación para las subvenciones a la reconversión ambiental? Fíjense ustedes que la OMC tenía un artículo que permitía subvenciones, o sea, subsidios nacionales, a la reconversión ambiental de las empresas. Pues lo retiraron en 1999, ¿verdad? Pues nosotros decimos que se vuelva a instalar. Es decir, que los países tengamos espacio de poder subvencionar a las empresas que quieren hacer la reconversión ambiental. Tercero, necesitamos legislar medidas adoptadas por los países del Acuerdo de París. Por ejemplo, en el Acuerdo de París, en Europa, están haciendo ajustes de carbono en la frontera. De manera tal que si te entra... Nosotros somos importadores netos, por cierto, de carbono, ¿verdad? Todo lo que importamos viene ya con componentes de carbono. Entonces, si nos van a cobrar en la frontera el impuesto al carbono, como lo están haciendo en Europa, pues vamos a hacer el pierde-pierde total. Entonces, tenemos que analizar con cuidado estos apoyos, estos ajustes de carbono en la frontera. Y por último, nosotros estamos proponiendo un waiver. Esto es eximir a América Latina y el Caribe, por lo pronto, si los otros se suman muy bien, a los acuerdos a PIB, que son los TRIPS, los de propiedad intelectual, especialmente para las tecnologías verdes en países, en vías de desarrollo. Lo que se hizo para la epidemia del SIDA, pues que se haga ahora. Si queremos realmente cumplir el Acuerdo de París, pues entonces necesitamos un waiver de las tecnologías ambientales, lo siento, ¿verdad? Sobre todo los paneles solares, la energía renovada. Necesitamos un waiver, definitivamente. Y yo creo que esa es una medida fuerte, pero tiene que ser posible. Y desde luego necesitamos una política macroeconómica que amplifique el espacio fiscal, ¿verdad? Con evasión, con evaluar los gastos tributarios, que ya en México se está haciendo. Adoptar los impuestos a la economía, que yo sé que aquí hay un gran debate del impuesto del tabaco y de no sé cuánto que están alegando las tabacaleras y toda la cosa. Pero bueno, ese es el camino. Los impuestos a la salud, los impuestos ambientales, es por ahí. Y los impuestos también a lo digital, ¿verdad? A poder, pero no al consumidor, porque ese es el otro gran tema, ¿verdad? Que te quieren poner el impuesto al usuario final de Facebook o de... No, 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 no. O sea, hay que irnos a las grandes empresas, si no, eso no funciona. Y desde luego cuatro políticas de inversión y gasto, que es proteger la doble inclusión. Nosotros creemos que hay que proteger lo laboral y lo social. Es lo que ha logrado mayor inclusión en el tiempo. Reorientar la inversión pública para tecnologías innovadoras y fomentar acuerdos público-privados para la infraestructura. Incentivos para la industria, que es lo que estamos tratando en el acuerdo comercial. Y espacio multilateral para reducir asimetrías fiscales. Nosotros no podemos seguir operando con empresas transnacionales que no pagan los royalties al mismo nivel en todos los países, ¿verdad? La misma empresa fulanita que extrae la plata en República Dominicana, en Perú y en Chile, paga distintos royalties en cada país de acuerdo a la negociación a la que hayan llegado. Eso no puede ser. Nosotros necesitamos que las propias empresas transnacionales paguen en los lugares de su jurisdicción, además de sus lugares de jurisdicción, que eso lo está logrando la OCDE, necesitamos que paguen impuestos en donde hacen las ganancias de productividad, que es en nuestros países. Así es que ahí necesitamos un acuerdo fiscal de carácter global. Ahí nuevamente necesitamos reducir estas asimetrías. Y desde luego una política monetaria para el crecimiento, que yo creo que es muy importante estimular la demanda agregada y poder darle mayores capacidades para poder tener instrumentos en líneas de crédito y otro tipo de instrumentos para tener realmente espacio. Lo que estamos buscando es espacio para poder invertir en un cambio estructural. Y por cierto, pactar, ¿verdad? La región está llamando a gritos un nuevo pacto social. ¿De qué se trata el movimiento de Chile? Yo les digo, los chilenos lo que quieren es una nueva constitución. Punto. Porque la constitución que está operando en Chile viene de la época de la dictadura. Y es una constitución que privilegia la propiedad privada sobre el interés público. Entonces, así de simple. Bueno, no es tan simple, ¿verdad? Pero me refiero, lo que están pidiendo es eso, ¿verdad? No medidas, no medidas, ¿cómo se llama esto? No aspirinas, ¿verdad? Están pidiendo un cambio de fondo. Entonces, eso es lo que estamos hoy. La verdad es que tenemos que retomar los pactos políticos como el instrumento para ir más adelante en esta perspectiva estratégica. Y un pacto social que cambie la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad. Y la ciudadanía tiene que concurrir como sujeto de política. En el Acuerdo de Escazú, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Que México, por cierto, no ha ratificado, jóvenes. El Acuerdo de Escazú es un instrumento ciudadano. ¿Un instrumento ciudadano para qué? Para tener acceso a la información, a la justicia y a la participación ciudadana en materia ambiental. Es el único acuerdo del mundo que protege a los activistas ambientales. Los derechos. Es la única. Entonces, bueno, empujemos para que México ratifique, ¿no? Este, nos faltan algunos por ahí. Bueno. Y por último, nosotros lo que proponemos en realidad es que para cerrar estas tres brechas y lograr tasas de equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo externo, necesitamos una nueva economía política, un pacto global. Necesitamos política industrial, tecnología, yo lo he dicho mil veces, ¿verdad? Yo creo que ya resuena estas palabras en toda la universidad porque lo he dicho aquí, lo he dicho en la sala no sé cuánto, en la sala A, en la B, en la C, y ahora en este magnífico auditorio vuelvo a decir, necesitamos política industrial, política tecnológica en la periferia que promueva difusión, adaptación y mejoras. De, a veces de la tecnología que viene del centro, ni hablar, pero hay que hacer. Inversión pública, nuevos patrones de consumo y desde luego una gobernanza internacional. Si no hay gobernanza internacional, esto va a ser la ley de la selva. Eso es, queridos amigos, queridos colegas, quiero decirles que para mí de verdad es un honor haber podido compartir estas ideas, ¿verdad? Que la CEPAL está trabajando hoy mientras, as we speak, mientras estamos aquí. Y yo solamente quiero cerrar con algo que decía el propio Narciso Basols hace ocho décadas. Ocho. Fíjense lo que decía, ¿eh? El que estamos recordando hoy. Él decía, en vez de una escuela liberal, destinada ante todo a formar unidades individuales vigorosas, aptas para sobrevivir en la lucha y vencer en el proceso de selección y adaptación, ustedes deben crear una escuela que, animada de propósitos y tendencias sociales, haga de la educación personal un medio de realizar mejor las aspiraciones colectivas. Y para ello supedite estrictamente el desenvolvimiento de los instintos, aptitudes y energías de los alumnos a las exigencias nacidas de la moderna aspiración social que se empeña en dar forma a nuevos tipos de sociedades humanas apoyadas en la justicia. Él hablaba, hay que dar forma a nuevos tipos de sociedades apoyadas en la justicia. De eso se trata. Muchas gracias. Gracias.